Hola, bienvenidos a nuestro canal Oh Dulce Hogar. Te quiero compartir los beneficios de utilizar sal en la limpieza de nuestro hogar. Además de ayudarte con la sazón de tu comida, la sal tiene otros usos. La limpieza también es su fuerte, pues gracias al cloruro y el sodio que la componen es un potente limpiador, sin comprometer la ecología de nuestro planeta. Es un producto económico y muy útil. La sal tiene una función astringente que te ayudará a eliminar manchas difíciles y acabar con los malos olores. Como la sal es una solución de limpieza barata y no tóxica, aquí te comparto algunos beneficios. Elimina manchas de moho, elimina malos olores de botellas de cristal, blanquea la ropa, limpia y desinfecta el suelo, desodoriza el calzado. La sal ayuda a conservar el color de las prendas de tu ropa, deshace las manchas amarillas y ayuda a mantener los colores vivos por más tiempo. Combínala con un poco de jabón de lavavajilla y exfolia en estas superficies para devolverles su color. Remueve los malos olores. La cocina, el baño, la ropa, los vasos, las sartenes, prácticamente todo lo que tienes en casa se puede limpiar con sal y con un poco de ayuda extra. Espero y te sea de ayuda esta información acerca de algunos beneficios de utilizar la sal en la limpieza de nuestro hogar. Muchísimas gracias por ver el video completo. Saludos sabrosos y bendiciones.